hola amigos qué tal en este vídeo os enseño cómo utilizar el magi slot en ps5 en gta 5 nueva generación ya sabéis que el magi es para pegarle interiores humo patriótico cristales matrícula y demás vale así que vamos a pasarle el interior a este vamos a poner un puré guay así que muchas gracias a nuestro amigo trevor clan un gran saludo muchas gracias por ayudarme y nada como veis yo aquí tengo el más iba lo voy a mostrar donde tengo el magi recordar estaba en sección de amigos en utilizar sección de amigos o sección de crío mejor porque ya sabéis que en play 4 tenemos que desconectar internet pero en play 5 no podemos desconectar internet porque nos tira el menú principal y al tirar el menú principal pues se vuelve de fábrica al magi habéis visto ahí tengo yo el magi que es una facio vale esto una facio para que esté localizado ahí en las instalaciones pues nada tenemos que utilizar cualquier truco de pasar vehículos amigos vale cualquier truco de pasar vehículos amigos en mi canal tenéis también cómo usar el magi en el carmín porque en 25 podemos usar el carmín para compraros cosas a los amigos pues ahí también podemos usar el el magi pero claro gasta dinero vale vamos a perder mucho dinero para coser aquí un lujoso vamos a perder mucho dinero porque tengo que estar comprándolo y luego desconectar internet y demás vamos a perder dinero bueno utilizamos eso cualquier truco de pasar vehículo amigo el que queráis vale decirlo que el magi ya sabéis que el magi es para pegarle interiores cristales humo la placa que tenga el vehículo de placa llanto con nombre con lo que sea se le pega todo configuración vale cubiertas exclusivas utilizando por ejemplo el ostring podemos pegarle pues las cubiertas exclusivas o los vehículos armados del set 1 y demás en ser uno de dos para pegar las cubiertas que queráis porque se le pega todo esto que he dicho vale pues nada como veis yo aquí ya me estoy bugeando y lo primero es pues llevarme el coche el coche que queremos arreglar el coche que queremos pegarle el interior para ello aquí almaceno la moto y aquí fijaros a este coche le vamos a pegar que es el audi f vale el 10f entonces yo tengo que pedir el vehículo que voy a perder el vehículo que voy a perder tiene que ser el magi vale tenemos que convertir este coche en el magi slot yo el magi slot lo tengo localizado en las instalaciones y lo tengo puesto como una fagio mod y encima de color blanca para nunca para distinguir para no perder el magi de vista vale para distinguir lo de los vehículos del de los demás vehículos entonces fijaros bien yo aquí me monto espero que me llegue el magi y como veis ya al final está la fagio la fagio mod de color blanca perfecto pues aquí lo que hago es el amigo me invita a hacer operaciones móviles yo aquí me preparo para aceptar mantengo botón opción doy al equis y suelto opción ahí veis de manera que ya acepta para entrar al centro ahí está la bolita laranja ha visto la vuelta naranja se ha terminado ya se ha quitado la vuelta naranja perfecto pero aquí me voy al modo creador como veis el coche lo tenemos ahí dentro perfecto por ahora del modo creador pues me tendré que unir a él que me invite o me uno a él de la lista de amigos o le doy a unirse amigo lo que sea vale yo aquí le digo que me invite si no pues me uno a él del tirón aquí vale me de uno y ya está del tirón en la descripción del vídeo amigos pondré también como usar el magi en el carmin vale lo que pasa es que lo tengo grabado muy antiguo y claro os tirará el menú principal tenéis que hacer los pasos de este vídeo para el momento de de pinchar el necu y desconectar internet vale porque tenemos que unirnos a amigos no podemos aceptar en mi invitación ni podemos y no se siente por invitación ni nada porque hemos tirado el menú principal en contra del campaña me refiero del campaña tenemos que unirnos amigos dándole a unirse amigos o a unirse a crios no podemos ni sesión por invitación porque nos tira al menú principal y si nos tira al menú principal ya fallamos en el magi el magi se vuelve de fábrica es como si fueran play 4 cerrar la aplicación de juego igual no podemos entrar en el menú principal en gta 5 nueva generación aquí pido el centro de operaciones móviles y pido la mk2 que se habrá ido al sitio del magi que estará en las instalaciones voy a pedirlo para transferir vale para trasladar para trasladar el vehículo a su sitio vale aquí lo tengo en las instalaciones la mk2 veis la pido y lo que hago es que meto la mk2 dentro del centro de operaciones móviles así pues voy a trasladar la moto dentro del centro para continuar con el truco y el magi a su sitio el magi ahora está convertido en el 10 efe vale en el audi f en el audi para el magi no es una fagio modo es el audi el 10 f el obey 10 f como veis aquí meto la moto y el obey 10 f que es el magi se vaya a su sitio a las instalaciones al lugar donde yo tenía el magi en lugar de origen vale pues continuamos con el truco y ahora lo que me tendrá que poner trébol a esta me pondrá ahí el vehículo madre recordad que tiene que tener las mismas tipa de ruedas vale si es un vehículo si tiene puestos llantas de benny el el audi vale el obey 10 f tienes puestos llantas de benny tenemos que usar el vehículo madre que tenga llantas de benny en llanta de benny da igual cual tipo de benny sea si queremos ponerle por ejemplo si queremos cambiarle ahora la llanta de benny al al obey pues que traiga un vehículo de benny que traiga un vehículo con llanta de benny pues de otro tipo de llanta y se le puede estar cambiando el tipo de llanta de benny vale lo siempre utiliza la misma categoría a medida de benny es para a medida de benny y original de benny es para original benny que son las cromás las doradas y todo eso vale tenéis que respetar bien esa categoría si es f1 tenéis que utilizar el vehículo madre f1 vale quiere ponerle tres palitos cinco palitos pues el vehículo madre que utilice cinco palitos o tres palitos lo que quieras si queréis cambiarle de tres palitos a cinco quiere usar el mismo usar el mismo vale el mismo tipo de ruedas como veis aquí me vuelvo a buguear vale ya sabéis con el truco de pasar un vehículo amigo que hay actual aquí almaceno vale fijaros que está ahí el vehículo madre veis mismo tipo de llanta las mismas las spindle vale el mismo tipo de llanta entonces aquí llamo al mecánico y tengo que llamar ahora al magi que el magi es el el éste lo veis 10 efe cabrio que está en las instalaciones veis aquí veis 10 efe lo llamo y esperamos a que llegue es muy importante fijaros la matrícula se le va a pegar la matrícula el nombre de la matrícula se le va a pegar los cristales que lleve el interior todo en se le va a pegar todo el neón todo a esta vez allí está el vehículo lo veis perfecto con las mismas llantas y todo entonces aquí me preparo para aceptar internet o sea me preparo para aceptar la invitación y ahora muy atento en porque tengo preparado y el netco mantengo botón de opción le doy a x suelto opción y rápidamente pincho netco y como veis la bolita naranja está ahí intentando guardar rápidamente me voy al modo historia veis la bolita naranja está intentando de guardar pero no puede guardar eso es muy importante de la bolita naranja quiere guardar pero no puede guardar porque tengo puesto el netco vale tengo activo el netco eso es muy importante porque como guarda dios entonces yo aquí cuando esté en el campaña desconecto internet vuelvo al juego y como veis la bolita naranja ya se quita perfecto no ha guardado que lo que queremos que nos guarden aquí pincho otra vez netco y conecto internet ahí conecto internet esperamos un poquito vale y ahora es lo que yo decía este paso es muy importante que si lo hacemos en el carmin tenemos que hacerlo igual tenemos que darle a online unirse a amigos o unirse a crew por eso tenemos que estar en una sesión de amigos o en sesión de crew haciendo el truco porque tenemos que darle ahí unirse amigos o unirse a crew no podemos ni aceptar invitación ni yo irme a sesión por invitación porque me mandará al menú principal al menú del juego al menú principal del gta 5 vale donde pone la recompensa donde pone todo eso vale el menú el menú de gta 5 y entonces ahí es como si cerrar la aplicación del juego ya sabéis que el magic se vuelve de fábrica vale se pondría el o bay 10f se pondría pues con la llanta de fábrica ale de serie se pondría todo se le quitaría todo configuración todo vale ahora si todo ha salido bien tiene que aparecer lo veis pues ya con el interior y todo lo que le queremos pegar vale estoy cayendo vale ya importante esto que caiga una sección si caiga en pública no pasa no nos volvemos a unir al amigo y el amigo ya nos podría invitar y todo pero lo importante es caer ya al online una vez que caigamos al online si no estamos en la sección del amigo no pasa nada el amigo no puede invitar pues el amigo que se une a nosotros o lo que sea en lo que ya el menú principal no vamos a caer en el menú principal yo he tenido suerte y he caído en la sección del amigo pero repito si no caemos en la sección del amigo nos unimos a él o lo que sea vale pero es muy importante cuando estemos en la campaña ni vayamos de 100 por invitación ni aceptemos invitación porque nos mandará al menú principal entonces ya la hemos cagado como veis ahí las instalaciones aparece vale muy importante las instalaciones aparece lo veis 10f no aparece en el centro lo que significa que es buena señal como veis ahí está veis interior blanco puro se la pega el tipo de rueda el borde de la rueda lo que sea vale ya podemos cambiar el borde si queremos ahí tenemos la ya la matrícula se le pega la matrícula el nombre de la matrícula todo se le pegaría el humo la configuración si llevará alerón o lo que sea pero eso lo de menos porque eso lo podemos toquetear en los santos donde sea vale lo del alerón y todo lo importante son los colores amigos los colores interiores porque se le pega nada más que color interior se le pega cristales se le pega el tipo de rueda se le pega humo vale se le pega el chanta vale que da igual si el vehículo madre tuviera marcado el color primario secundario da igual porque lo que se le pega lo que dicho interior luces ruedas vale ya sabía que tiene que tener el mismo tipo de ruedas en así que nada amigo si queremos cambiar las ruedas usaríamos otro vehículo de beni o sea otro otra llanta sin que amigos un saludito y hasta la próxima adiós amigos y y y y y y